Cada día es diferente y cada día tenemos que afrontar muchas situaciones diferentes, lo que hace que cojas ese chico, que hace que tú siempre puedas salir del paso airesamente. Dentro de este principio nosotros creamos ideas geniales que generan ideas sostenibles, al final ese es nuestro objetivo. Soy responsable de producción, entonces al final todos los días tiene que entrar fruta y salir fruta hacia los diferentes clientes. ¿Qué pasa? Que no todos los días son iguales y todos los días surgen diferentes conceptos y diferentes formas de trabajar en un muy corto espacio de tiempo. Te pongo un ejemplo, a lo mejor te llaman y que tienes que hacer 6 camiones para Alemania, 5 camiones para otro sitio, 4 camiones para otro lado y tienes que cambiar todo tu proceso productivo en cuestión de segundos. Porque cada uno te vayan dando sus opiniones, la forma de hacerlo y todo, pues te ayuda, al final eso te enriquece personalmente y al final es una innovación constante en todos los sentidos. Innovación humana, hacer las cosas de forma diferente, mira estos procesos que estamos haciendo, descubrir nuestro gen, eso es una innovación. Nunca se había hecho y tenemos que hacer cosas que nunca se han hecho o las que se han hecho bien, pues repetirlas. Tenemos que buscar hacer cosas y hacerlas con libre albedrío. Esto nos puede salir bien, pues mira, lo probamos, nos sale bien, seguimos, pues no nos sale bien, pues bueno, seguramente algo esté bien y podamos potenciarlo por otro lado. La innovación es clave, somos mucha gente, somos miles de agricultores, no somos miles de trabajadores, pero podemos ser 500 personas. ¿Qué cantidad de ideas nos pueden ocurrir a las 500 personas que son positivas para nosotros? Nos apoyamos en las fortalezas de los demás, todo el mundo es bueno para algo, lo que es malo no me interesa, pero lo que es bueno, pues vamos a aprovecharlo y vamos a sumar. No vamos a tener cuellos de botella porque una persona capitalice todo el trabajo, ¿para qué somos muchos? Vamos a aprovecharlo. Anticiparnos a las circunstancias, mira lo del COVID no nos lo podíamos imaginar, pero ya antes de que fuese el estado de alarma ya teníamos un protocolo con las cosas que hacíamos todos los días, metimos alguna más como la de las mascarillas, pero nos anticipamos y supimos funcionar. Gracias a qué? Al aprendizaje, a la innovación y a la capacidad de anticiparnos. Gracias.